Tuvimos que salir por una recomendación de SAME porque el día de ayer desinfectaron cerca del mediodía y la verdad que al principio fue fuerte el olor que sentimos la mayoría y después en la medida que nosotros estábamos arriba y corría un aire que medianamente lo podíamos tolerar pero después que dejó de correr un poco de aire empezamos la mayoría a sentir un... El olor siempre estuvo así como un olor raro y bueno tuvimos que bajar y unas compañeras lamentablemente se descompensó una, la tuvieron que llevar ahora hasta en el puesto de salud y bueno y creo que desde la otra institución también así que bueno, pero bueno estamos acá. Bien, ¿cuántas docentes están acá en la Gelenkele? Acá en la institución funcionamos dos instituciones, la Teobaldo Burgo que es la especial número 4 y la escuela especial número 7 Gelenkele, o sea funcionamos las dos. Por ambas instituciones están actuando de, digamos, de distintas maneras. ¿Y de tu institución cuántas docentes? Veinte estábamos acá. ¿Cuántas fueron derivadas a los centros sanitarios? Se fueron dos con una atención más personalizada y después tomaron la presión a tres chicas más. Todas tenemos algún tipo de malestar, o nos picaba la garganta o nos pica el cuerpo y algunas de las chicas están, se sienten con un malestar, con dolor de cabeza. ¿Qué le dijeron desde la dirección? ¿Que se retiren? ¿Cuándo retoman las actividades? No, no nos dijeron que nos podemos retirar, por eso seguimos aquí cumpliendo horario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!